jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje frase que acabo de comentar es la película IT, eso, y eso el payaso que cabrón que acojonaba os aconsejo que veáis las dos partes veáis la película y el libro, aunque el libro es muchísimo mejor, ahora aquí os lo enseñaré a ver si por aquí hay algo de luz lo puedo ver a ver, a ver si, estáis viendo, eso, muy buena la película es muy muy buena y el libro es todavía mejor, os aconsejo que la veáis tú, toda flota creo yo, Georgie, toda flota ahí abajo si tú quieres flotar, ven aquí y flotará muy buena película, ya no se hacen películas como esa, ni como la cosa ni como la de Fred Gruega, os ponen mierda que es algo que os ponen películas de terror que no valen nada, la última película que vi de terror era La Tierra del Mal y de risa y de miedo, cuatro cosas pero no merece pena, en mi libro voy a ver la de La Tierra como el Infierno que dicen que también es un poco así pero ya veremos de todas formas quedan bastantes películas de terror este año queda la de Anavere que es un spin-off de de la película esta de Expediente Warren y luego Red 4 y de Drácula, El Origen bueno, no sé si esa la considero de terror porque es más bien de aventuras pero bueno quedan unas cuantas películas de terror este año y también creo que no estuve La Tartuga Ninja o sea que digamos que este verano se me ha pasado bueno, la verdad es que no ha sido un verano de películas así excesivamente bueno, ha sido Transformers 4 si es así en el Guardia de Galacia que está también mejor y bueno, aún queda Torrente 5 es una mierda pero bueno, hay que verla y todo eso bueno no es que sea una mierda Torrente 5 pero es para irte y eso mierda no es pero vamos, para unos canos bueno, amigos este vídeo era para dar una opinión sobre la película de terror de hoy en día que cada vez da más risa y miedo la única así de miedo y actuales son Insidious de Rin y alguna más por ahí pero que ya no es como a los años 80 como una cosa que sea acojonadamente terrorífica bueno hasta luego